la vida y la muerte de Edith Stein, hija extraordinaria de Israel y al mismo tiempo del Carmelo, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, una personalidad que reúne en su rica vida una síntesis dramática de nuestro siglo, la síntesis de una historia llena de heridas profundas que siguen doliendo aún hoy, síntesis al mismo tiempo de la verdad plena sobre el hombre, en un corazón que estuvo inquieto e insatisfecho hasta que no encontró descanso en Dios. Estas palabras fueron pronunciadas por el Papa San Juan Pablo II en ocasión de la beatificación de Edith Stein en Colonia, Alemania, el primero de mayo de 1987. Edith, estando oculta junto con su hermana Rosa en el monasterio Carmelita de Edge, en Holanda, escribió. Ya desde ahora acepto con gozo, en completa sumisión y según su santísima voluntad, la muerte que Dios me haya destinado. Ruego al Señor que acepte mi vida y muerte, de manera que el Señor sea reconocido por los suyos y que su reino venga con toda su magnificencia para la salvación de Alemania y la paz del mundo. Sante Edith, valiente mujer conversa, que durante la persecución de los nazis, permaneció como católica, unida con fe y amor a Jesucristo y como judía a su pueblo. Fue asesinada en 1942 en el campo de concentración de Aswich, ofreciendo su vida por la salvación de las almas, la liberación de su pueblo y la conversión de Alemania. Fue canonizada por San Juan Pablo II en 1998, quien le dio el título de mártir por amor, y en octubre de 1999 fue declarada copatrona de Europa. Vencer el mal con un bien. No hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón. Pedimos por la conversión de los gobernantes, legisladores, grupos y personas que promueven y participan en el aborto. También pedimos por cada mujer, para que descubra en su maternidad un don de Dios. Por cada hombre, para que sea custodio de la mujer. Y por ambos, para que agradezcan el milagro de dar vida. También pedimos al Señor sabiduría, luz y fortaleza, para combatir con valentía y ver a los demás como Él los ve. Amado Padre Celestial, en unión con todos los niños inocentes asesinados en el vientre materno, te pedimos por la conversión, sanación y liberación de los responsables de sus muertes. Que el martirio de aquellos que fueron privados de ver la luz del mundo, se convierta en semilla para la verdadera renovación de la iglesia, y para que pronto cese el aborto en todo el mundo. En esta hora oscura, cuando el crimen del aborto se extiende cada vez más, ofendiéndote y atrayendo el juicio sobre la humanidad, traemos ante ti nuestra súplica. Y encomendamos esta intención a la Virgen María de Guadalupe, Madre de la Vida. Amén. Rezar el rosario o la coronilla de la misericordia. Amén.